En lo que hace a hechos trascendentes que ocurrieron durante el fin de semana, el día domingo en horas de la madrugada, personal de esta unidad regional tomó conocimiento que en un local comercial del centro de Puerto Rico se estaba llevando adelante una fiesta donde se incumplían las medidas sanitarias vigentes actualmente por la pandemia. Entonces, personal policial en forma inmediata se constituyó al lugar y constató que se estaban infringiendo estas normas sanitarias y se procedió a la clausura del local notificando del decreto de necesidad y urgencia a los propietarios del lugar y a los asistentes, finalizando con el evento en forma inmediata. En otro orden de cosas, el día sábado, en horas de la noche, en la Expo Mujer que se llevaba adelante en el Polideportivo Municipal Arturo Ilía de la localidad de Puerto Rico, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, desde las autoridades municipales se llevaba adelante una distinción a la Sargento Bovarín, que presta servicio en la seccional segunda de la ciudad de Puerto Rico, en representación a todas las mujeres que llevan adelante esta tarea policial día a día en todo el ámbito de la provincia de Misión. Por otra parte, también se continúan realizando trabajos de prevención desde la Unidad Regional Cuarta y todas sus jurisdicciones. Sí, nosotros llevamos adelante desde la Unidad Regional Cuatro de la localidad de Puerto Rico, siguiendo los lineamientos de la Jefatura de Policía del Ministerio de Gobierno de la provincia, hemos incrementado las tareas de prevención, utilizando políticas estratégicas de seguridad en todo lo que sea la ciudad de Puerto Rico y las localidades que dependen de esta unidad regional. El trabajo mancomunado que se viene realizando busca tratar de mejorar la seguridad y esta es la seguridad pública, la hacemos entre todos, así que se trabaja en forma conjunta con la localidad, todas las personas que viven en ella, autoridades municipales y la institución policial, tratando así de hacer una ciudad mejor en materia de seguridad, como así también se lleva adelante este mismo sistema de prevención de delitos y faltas contravencionales y todas aquellas infracciones que se cometen en todo el ámbito de la jurisdicción. También se trabaja en forma concumulada con todos los municipios que dependen de esta unidad regional.